¿Cuál es la acusación en mi contra? Yo soy absolutamente, pero absolutamente abierto para dar todas las declaraciones y colaborar con la justicia cuando ella lo requiera. Mi conciencia en mi fuero interno, confieso que soy absolutamente inocente de cualquier tipo de acusación que se me haga especialmente referida a algún abuso de menor o de mayor o lo que sea. Yo quiero ser muy claro y categórico en esto. No creo que sea una persecución, yo creo que se trata de un ambiente en donde cualquiera puede ser que se quiera sacar partido de una situación que vive la iglesia, ¿no es cierto?, difícil, delicada, de la cual todos estamos muy sentidos, muy tristes. Y entonces, bueno, ese es el momento adecuado para inventar cualquier situación. Yo espero que una vez que ya se conozca el contenido de esta acusación, yo pueda defenderme, porque yo también sé ya, por lo que estoy deduciendo, que lo que hay detrás de esto es nada más y nada menos que un chantaje. ¡Gracias!